Solo desde el acuerdo entre todas y todos podremos salir adelante. Acuerdo. Acuerdo. Acuerdo es el concepto anular de nuestra acción política del TNU. Acuerdo para salir de la crisis y crear empleo. Acuerdo para alcanzar una paz duradera. Acuerdo para avanzar y para crecer como pueblo, como nación en Europa. Y todos, con vuestra ayuda, con vuestro compromiso, vamos a salir adelante. Ahora la avisa y la aprendiz. Termino. La semana pasada estuve en el programa El Sali Pregunta. Y ahora toca El Sali Resum. Ahora toca El Sali Resum. Ahora la ciudadanía decide. Y antes de votar el próximo domingo, os pido que compartáis una pregunta. Que compartáis una pregunta. Conmigo y con quien os lo dé en cada momento. ¿Quién quiere que gobierne El Sali estos próximos cuatro años? ¿Quién quiere que gobierne El Sali estos cuatro próximos años? Hay muchas personas que responden Pénelo. Que quieren que gobierne Pénelo. Pues lo que os pido. Lo que os pido es que a quien responda de esa manera, le invitéis a votar. Que no es suficiente con responder. Que le trasladéis la importancia de votar. Que les insistéis en que nada está hecho. Y esta fin de semana tendremos encuestas. Y nada está hecho en que su voto es fundamental. Os pido este compromiso. Y yo os ofrezco el compromiso del Partido Nacional. El compromiso de un gobierno de acción. De un gobierno de diálogo. De un gobierno de escucha. De un gobierno de coordinación. De un gobierno de acuerdo. Un gobierno ambigioso. Un gobierno para todas y para todos. El compromiso de un gobierno que gobierna. Un gobierno que gobierne bien. Tenemos una semana por delante para movilizar el voto. Para pedir el voto a quienes quieren que gobierne el Partido Nacionalista Básico. Entonces, entámonos. En nuestro esquema de actuación en esta semana. Si quieres que gobierne el PNV, vota el PNV. Si quieres que gobierne el PNV, vota el PNV. No falles. Y no te vamos a fallar. No falles y no te vamos a fallar. Gracias.